Y nos metemos sin lugar a dudas en uno de los temas del día que tiene que ver con los dos últimos detenidos. Información que apareció hace algunos minutos nada más por el crimen de Martín Salzman. Sí, uno de los detenidos que había pedido la justicia, el otro es uno de los trabajadores que estaba allí, cumplía funciones en el Lubricentro. Con esta información vamos a estar un ratito allí en el móvil en vivo para contarte detalles de qué fue lo que pasó en las últimas horas. Por supuesto que los ponemos en antecedentes. Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de participar del crimen del comerciante de 51 años. Vamos a recordar que Norberto Martín Salzman era el propietario del Lubricentro de la calle Mitre de Guaymallén y fue víctima de un cruel asesinato en circunstancias de asalto el 16 de febrero pasado. Uno de los capturados era un empleado de su negocio, quien creen que entregó el dato de los dólares que el comerciante tenía en el lugar, mientras que el otro detenido habría participado del hecho y fue una foto que se difundió días atrás en este noticiero. Ahí está, a diario1.com.ar. Recuerda que hasta el momento hay cuatro personas presas y queda por lo menos un prófugo. La persona que está con campera azul es, en estas dos fotos que días atrás suministraba el Ministerio Público Fiscal, la que está detenida. La que todavía resta detener es la persona que está vestida de color marrón. Claro, y la otra persona detenida, otro de los apresados, es el empleado del Lubricentro, que fue quien habría dado los datos del dinero en dólares que estaba ese día allí en el local del departamento de Guaymallén. Justamente, uno de los apresados es entonces Ariel Guarniolo, más conocido como el Colo, que es el que trabajaba en el Lubricentro. Esta persona, que es la que se cree, fue el datero. Los investigadores tienen pruebas que habría sido quien pasó el dato del dinero que había justo cuando Salman se iba a ir de vacaciones junto a sus hijas, además de cómo funcionaba el negocio, contó detalles de todo lo que pasaba allí en el interior y minutos después, o días después, se produce este robo, este asalto con la víctima fatal. Podemos volver a la foto anterior, les damos tiempo. El otro capturado, Jorge Daniel Romero, alias El Zurdo, es el hombre que fue detectado por las cámaras de seguridad de la zona el día del homicidio, que es el que llevaba a la campera azul y que habría sido uno de los integrantes de la banda que entró al Lubricentro, en el que estaba la hija de Salzman y a quien le apuntaron con el arma en la cabeza hasta que salió el papá a defenderla y ahí fue cuando perdió la vida porque lo ejecutaron de un disparo. Mientras tanto, la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, quien lleva adelante la causa, tiene pendiente todavía la captura de Sebastián Marcos Palacio Masmuti, conocido como El Polo, quien en las imágenes de difundida tenía ropa marrón. Estos son los dos delincuentes, uno atrapado en las últimas horas, aparece allí con la palabra detenido y el otro, otra persona capturada, es esta persona, quien era empleado del Lubricentro allí en Guaymallé. La persona que aparece vestida de marrón es todavía buscada por la policía. Nos vamos directamente ahora sí a la información en vivo que la trae desde el móvil nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, con todas las novedades y lo que está pensando la familia que espera reunirse o no en las próximas horas con la fiscal. Bienvenida al noticiero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, buen día. Estamos acá con Patricia, que es hermana del comerciante asesinado y también estamos con su esposo. Ustedes contaban los detalles cuando hacíamos de lo que ha sido esta investigación y de las personas detenidas. Lo que hablábamos hace días atrás cuando hacíamos una nota ahí en la legislatura es que ustedes querían saber la verdad quién era la persona que había suministrado el dato principalmente. Ahora hay una persona detenida que aparentemente trabajaba en ese lugar. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué sabe la familia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero que nada, gracias, porque gracias a los medios es que hemos podido llegar también a todo esto. Sí, en realidad era uno de los que más sospechamos. Primero, por cómo se fue dando todo. Si bien yo una sola vez lo vi a este chico una vez que fui al negocio de mi hermano, bueno, de entrada como que me resultó bastante raro, digamos, sin conocerlo. Pero bueno, a partir de ahí, con las palabras que mi papá me transmite y su pareja, la de mi hermano, que sí, que ya venían teniendo bastantes problemas de drogas, este chico aparentemente se jugaba a la plata, había caído también golpeado, que necesitaba que mi hermano le había dicho, ¿por qué van a venir gente que necesita que yo le pague? Así que mi sueldo, por favor, dáselo a esas personas. ¿Qué andaba esta persona entonces? ¿Decías que posiblemente algo de droga o algo? Y lo que mi papá me cuenta, que en realidad me encantaría que él hubiese podido estar acá, pero están muy dolidos, están muy mal con toda esta situación, igual que mi sobrina, todos. Pero no, este chico había ido a trabajar cuando era más chico, como que fue a ayudarlo a mi hermano, sabía de mecánica, estaban un poco más arriba, como tres cuadras, un taller cuarniolo, con los hermanos, trabajaba en mecánica, y bueno, dice que fue a reemplazar un par de veces, hasta que después cuando le termina, o sea, termina con uno de los empleados, lo manda a llamar a él, llama ahora de más grande, y bueno, todo viene hasta que empiezan a tener problemas, no llevaba casi un año trabajando ahí. ¿Un año? ¿Iba todos los días a trabajar? Al principio creo que iba todos los días, ya después, cuando yo iba, sé que le tocaba ir a uno, y después le tocaba ir a otro, era como que habían repartido el trabajo, digamos en la semana, semanalmente. Pero sí sé que él ya estaba cansado, ya tenían ganas de, lo habían, es que no me sabe la palabra, pero bueno, lo habían suspendido ya varias veces, ya venía enojado, mi hermano también contó ese tema. ¿Y aparentemente sabía el movimiento del negocio, de la casa y demás? Totalmente, totalmente, porque vos tenías que ir a la parte de atrás de la casa, donde él ya había hecho ese pasadizo, digamos, para poder pasar más tranquilamente, con lo recaudado del Díaz a su casa, y él, obvio, que veía todo el movimiento. ¿Qué sienten, digamos, cuando se enteraron de esta novela? Mira, mucha impotencia, mucha bronca, esta mañana cuando me contaba mi papá, yo no lo podía creer, en realidad sí, como que sí, 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 puedes llegar a creerlo, porque era uno de los sospechosos, porque creería que una de las cámaras, que era la que justamente lo enfocaba a él, en la parte del negocio, apenas entrabas, esa cámara dejó de funcionar, y bueno, y aparte por todo lo que se le brindó, por todo el aguante que le hizo a mi hermano, ¿me entendés? O sea, de venir toda la confianza, después la traición. Toda la confianza, toda la confianza, y venir y traicionarlo así, es algo que no lo podemos creer, que estamos, no, no, mi papá no, se agarraba la cabeza, decía, no, no puede ser, no puede ser. Y la otra persona, bueno, este estamos hablando de Ariel Cuarniolo, pero Jorge Daniel Romero, que es la otra persona, que es la que aparentemente dispara, vamos a ver qué dice después la fiscal, cuando de la conferencia de prensa, ¿conocían a esta persona? No, nada, yo no los conozco a ninguno, saben quién. En la foto se ve que él viene con una barreta, que es con la barreta, que supuestamente lo golpearon a mi hermano, un montón de veces, pero, pero bueno, nada más que eso, o sea, yo vi las fotos, y que tratamos de, por todos los medios, de que se desparramara la imagen, y que se mostrara por todos lados, como para que la gente lo viera, y que por ahí nos pudieran ayudar, nos han ayudado un montonazo, un montón, un montón de gente. Todo de las cámaras de seguridad sale, ¿no? Todas las imágenes, y lo que se conoce, y lo que tiene la justicia de las cámaras. Exactamente, sí. Del mismo negocio, había muchas cámaras. Y dentro de su casa y en el negocio, sí, estaba todo, estaba lleno de cámaras, gracias a Dios, gracias a Dios dentro, dentro de todo lo malo, digamos, como que si era una persona pro. ¿A esa persona la conocen? No, a ninguno, yo no conozco a ninguno de las cuatro personas. Que el Nexo es esta persona que trabajaba con Torben, aparentemente ese sería el laterio, y aparentemente de ahí termina conociendo, o dando información a esa banda. Sí, 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 totalmente. Sí, porque no nos queda otra. Él siempre aparte, necesitando plata, le pedía plata de adelanto, sabían que estaban, bueno, en drogas, en alcohol, que no iba a trabajar, llegaba trasnochado, o sea... ¿No le advirtieron a tu hermano de esa situación, que era algo que podía traer consecuencias graves? Sí, por eso, por eso su pareja, que es abogada, y ya venía, le venía diciendo, mirá, Norberto, me parece que vamos a tener que, que ya sacar a este chico, así que, bueno, estaban tratando de hacer todo para, para sacarlo, sí. Después de todo esto, digamos que, si hay algo que los deja un poco más en paz, con estas dos detenciones, ¿qué sienten las familias? Es como que son sentimientos encontrados realmente, porque es como que, es como que sentís un poco de paz, porque sí, porque se viene trabajando re bien, yo la verdad que le reagradezco a la fiscal Río, a todo su equipo, a todos los de investigación, a la policía de Mendoza, a ustedes, a todos los medios que nos han reayudado con todo esto, sinceramente les reagradezco, pero, pero sí, pero es como que, si bien falta una persona todavía, pero es como que a Norberto nadie me lo devuelve, me entiendo, o sea, a él nadie, ni a sus hijas, ni a su pareja que está destrozada, ni a mis padres que también están mal, no, nadie nos devuelve a él, y es como que, sí, es muy triste, es muy triste. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace para llevar esto? Eso, no, lo venimos, lo venimos sabiendo todos los días, todos los días, vamos viendo cómo se sigue, todos los días, no sabéis cómo se sigue. Por ahí hay días que estás bien, por ahí hay días que se te viene todo encima, por ahí se te, me acuerdo de todo, de las caritas de él, cuando yo llegaba a su casa, por ejemplo, que le iba a ayudar yo a él, y venía, pato, ¿cómo andás? ¿me entiendes? Es como que tengo todo, y a su vez se me viene a mi cabeza todo lo que le hicieron, ¿me entiendes? Por eso tengo tanta bronca encima, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿me entiendes? ¿Por qué le hicieron tanto daño? Eso es lo que, ¿por qué tanto daño? ¿Por qué, no sé, se llevaron todo? Te juro que ha llegado a decir hasta, déjamelo en trapa intensiva, pero no me lo maté, ¿me entiendes? O sea, eso, es a lo que voy, ¿me entiendes? Y lo que sí pido por Dios, la pena máxima para todas estas personas, la pena máxima, es lo que más pido, y bueno, y muchísimas gracias, y les reagradezco por todo, por todo, por todo, por todo lo que nos han ayudado con el caso a seguirlo, y a que todo esto sea adelante, y espero que la última persona que quede, que se encuentre, yo sé que se va a encontrar, se tiene que encontrar, le tengo mucha confianza, mucha confianza a la fiscal y a la policía. ¿Sos el esposo? ¿Querés agregar algo más del sentimiento de la familia? No, está bien, agradecerles a todos, y nada, nada, gracias. Muchas gracias. Recordemos que este caso ocurrió el día 16 de febrero, en principio ya se decía que era una banda, eran varios, hubo otra persona más detenida que fue liberada en su momento, hasta el momento entonces con estas últimas detenciones son cuatro los detenidos, y hay una persona que está prófuga y esta sería la última. Así que vamos a guardar en las próximas horas, vamos a ver si la fiscal Río finalmente habla, vamos a ver cuál es la imputación que recae sobre estas últimas dos personas detenidas y a partir de eso cómo continúa la causa judicial. Gracias Marcela, la vemos en un ratito. Chao Marcela, hasta luego, y gracias a la familia que decidió estos minutos hablar con nosotros.